La Secretaría de Gobierno en esta Subsecretaría de Espacio Público básicamente se dedica en el tema de publicidad exterior visual al control de la actividad comercial en ese terreno. Hemos hecho un gran avance en materia de control, la normatividad ha existido ya desde hace algún tiempo, lo que había que avanzar era en ponerle dientes, en tener la capacidad de hacer que las cosas pasen, digamos es la frase de nuestro alcalde Alonso. Y eso hemos hecho, hemos hecho efectiva la existencia de esas normas y la capacidad del Estado de responder a que esas normas se cumplan. El año 2008 se hicieron 270 desmontes solo de vallas publicitarias, sin contar otro tanto de elementos publicitarios en el espacio público y en otros lugares. Es una campaña de descontaminación, el paisaje en la ciudad es esencial, Medellín merece proteger su paisaje, es una de sus riquezas, sus atractivos para todos los sectores y para toda la sociedad y para todos los que la habitamos, entonces allí tiene que haber un especial cuidado. En eso estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!